La noche de este lunes, los vecinos de Batuco, que llevan todo agosto sin luz, volvieron a salir a las calles. Cortaron el tránsito durante tres horas para exigir que de una vez por todas, en él cumpla sus promesas. Desde hace una semana que están diciendo que va a volver la luz, que pusieron generadores industriales, pero acá, nada. Esta calle, Arturo Prat, entre Chile e Inglaterra, ha sido la más abandonada. En la comuna de Lampa, según información de la superintendencia, siguen más de 3.700 clientes sin suministro. Ha llamado a él, he ido a la municipalidad, hemos hecho escándalos en la calle, toda esa clase de cosas, para que alguien nos dé una respuesta. Nosotros hemos estado abandonados todos estos días y no ha venido nadie. Este árbol que se encuentra aquí cayó directo a mi casa, que es esta, y nos rompió el techo y el cobertizo. Hoy a la medianoche se cumple el ultimátum que dio el gobierno a las empresas eléctricas. Les dieron 72 horas para que repusieran la energía de todos sus clientes. Llegamos hasta Batuco, la calle Arturo Prat, y el panorama lamentablemente sigue siendo el mismo que el primer día. Son vecinos que tuvieron que cerrar la calle para evitar que alguien se electrocute. Junto al especialista y académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, recorrimos este sector para que evaluara en terreno la magnitud de los daños. Como vemos el terreno, yo veo difícil que hoy día tenga reposición del servicio, porque como primero hay que limpiar. Son tres cosas, instalar la infraestructura, después subir los cables de media tensión, después los de baja tensión y volver a reconectar a los domicilios. Entonces son varias etapas que faltan y lo veo poco probable que se pueda hacer durante el día. Mientras estábamos en el lugar pasado el mediodía, recién llegó una cuadrilla y la pregunta de los vecinos siempre es la misma. ¿Cuándo repondrán el servicio? ¿Debería ser hoy día? ¿Debería ser hoy día? ¿Debería ser hoy día? ¿De qué hora? No, no tenemos horario. ¿No tienen horario? Puede ser a las 8 o a las 9. El tema ya está instalado en tribunales. Vecinos de Batuco presentaron un recurso de protección contra Enel, el cual ya fue acogido por la Corte de Apelaciones. Solicitaron que se restablezca de inmediato el suministro eléctrico y se compense por los daños y perjuicios. Junto con ellos se pidió que se remita los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que sancione e investigue la falta de diligencia. Estamos hablando de familias que llevan horas de horas y días sin luz. La ley dice que debe responderle y debe responderle diciendo cuánto es el tiempo estimado de recuperación. Hay empresas que dicen consulte un mapa que tengo en mi página. La gente sin luz no puede ni siquiera entrar al mapa. El centro de las preocupaciones del gobierno es que se reponga el servicio lo antes posible a las personas. Si no se cumple con ese plazo, lo he dicho antes, es un procedimiento administrativo que tiene varias etapas. Nos volveríamos de la etapa de requerimiento a la etapa adversarial. Hoy ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional que permitiría nacionalizar empresas de servicios básicos y establecer el deber del Estado de crear y operarlas. Entendemos que hay que abrir esa discusión sobre el sistema eléctrico que queremos para nuestro país y sobre el nivel de exigencia que eventualmente tienen que tener las empresas de distribución. La exigencia de planes de inversión, que estos no sean voluntarios, que sean exigibles y que sean cumplibles por las empresas que están en el ámbito de la distribución. El Cernac, por su parte, sigue adelante con el plan de compensaciones. Siempre es bueno y recomendable que las personas reclamen a la plataforma del Cernac porque con esos insumos nosotros podemos tener mejores elementos para negociarlas con las empresas para que nos determinen qué tipo de daños han sufrido, a cuánto alcanzan. El conteo avanza, se agota el plazo brindado a Enel para reponer el suministro a los clientes que siguen afectados en la región metropolitana y que por más de 12 días se han mantenido sin un servicio tan básico y necesario como la luz.